El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó que un centro de bajas presiones atmosféricas podría fortalecerse ligeramente a una depresión tropical y afectar territorio nacional. Vamos a centrarnos desde un inicio a la información más reciente que tenemos de una baja presión que se estructuró frente a las costas de Nicaragua hace dos días. Esto pasó de la noche del viernes a la mañana del sábado. Esta baja presión ha venido fortaleciéndose, aunque muy lentamente, y ha venido moviéndose hacia el norte del Caribe también a una velocidad bastante lenta. Ha provocado desde el día sábado por la tarde y ayer domingo abundante precipitación frente a las costas de Blufo y principalmente Corn Island y lluvias también a lo largo del litoral caribe nicaragüense. De acuerdo a la información que tenemos, la baja va a ir, como siempre, desplazándose muy lentamente hacia el norte paralelo a las costas Caribe y seguramente hoy por la noche o en la madrugada del martes ya va a estarse aproximando al territorio e ingresando a Nicaragua seguramente en las inmediaciones del norte de Laguna de Perlas. Posterior a eso, pues la baja pasará por todo el territorio nacional y esperemos que para el día martes ya en horas de la noche salga, según los pronósticos, en una zona cercana por el occidente del territorio nacional, por el departamento de León y Chinandega y lo que tendremos pues en este momento sería abundante lluvia. En primera instancia la lluvia ha estado presente en las regiones del Caribe, el resto del territorio nacional va a permanecer buena parte de hoy lunes con condiciones buenas de tiempo, sin embargo, en la medida que la baja presión vaya introduciéndose al territorio, pues las condiciones de lluvia irán haciéndose presentes en el país. Para Noticias 12, Gloria Campos.